Mujica sigue siendo para mí absolutamente entrañable y sus principios y valores creo que son los que yo estoy defendiendo en cada uno de los casos cuando salgo a trancar en muchos de estos temas a los que hemos hecho referencia. Y si hay algo que aprendí de Mujica que para mí ha sido muy importante es a ser un hombre libre y a pensar por mí mismo y actuar en consonancia con los principios que uno cree. No hay nada en este mundo que me pueda influir en decisiones que yo tengo que tomar a la hora de defender principios y valores fundamentales de democracia y derechos humanos. Yo he llegado con un récord limpio en esa materia después de cinco años como canciller y después de una trayectoria bastante larga también como funcionario del Servicio Exterior en el Uruguay. No hay ninguna cosa en este mundo que me pueda preocupar más que irme también con un mismo récord limpio y proactivo en la defensa de estos valores. Por lo tanto no hay ninguna opinión que pueda influenciarme a la hora de defender los mismos. No me va a influenciar ni la ortodoxia política que pueda tener como pensamiento de izquierda que pueda venir ni el hecho de vivir en Washington. O sea, estas son cosas que a mí no me afectan. Y si mañana tengo que dejar el alma, el cargo, la posición, el sueldo para defender estos principios es lo que voy a hacer.